Eres nivel 49. Vaya tela tú. No has viciado realmente, tío, ¿no, boludo? A ver, llevo tiempito porque con el PC antiguo este es el juego que mejor me he llevado. Buah, pues ahora va de lujo, eh. Ahora va, chaval, que no flipas. Ahora va bien, eh. Y aquí la peña tiene una viciada y la hostia, tú. Eso sí, que son más malos que la droga que... Que va, cabrón. Ayer me tocó con una peña que era buenísima. Lo que pasa es que hay los mapas, hombre, lo sé, loco. Es como un Call of Duty. Vaya tela. Sí, más o menos. Eh, gratis, eh. ¿Qué es gratis? Sí, es gratis esto. Parece que es mentira gratis. Aquí está, Iron Sight se llama. No es mal que la mata al combi porque se lo tengo que matar yo. Está, pero ¿qué es el dos? ¿Has dicho qué es? No, el Iron Sight. El primero, el uno. No hay dos, creo. Vale, gana el spawn. Vamos. Let's go. ¿Cuánto pesa? Eh, una mierda pincha los palos. Dos gigas. ¿Dos o cinco gigas? O sea, o nueve, nueve, perdón, nueve. No, pues me lo descargo. Total. Es una risa jugarlo, tío. No estoy descargando. Cuando esté, te aviso. Pero la gente es muy campera, ¿no? Un poco. Es un Call of Duty. Y eso que tienen vidas infinitas, macho. Bueno, a ver. Si, si, vidas infinitas, claro. Repareces. Es un Deadman. Ya, ya. Ya. La jopeta es una mierda. Me parecen las FAS del Warfare. El Apex también está bien. Yo le echo unas... Me dices del Apex, tío. Que no me hables de esos juegos. A mí yo le doy al Apex, tome. Me gusta. A ver. Los maricones. A un lado, por favor. Madre mía, chaval. ¿Qué hostias pegan aún? No sé. Bueno, el acaba que flipa. ¿Ves? Vamos a pegar, hijo de puta. Me lo ha robado. No lo jodas ni en atrás. ¿El qué? El Apex. Normal. Vaya hostia. Mientras, las flashes aquí son... Vamos. Puedes estar cegado 70 horas. Y son efectivas las flashes aquí, si entras. Más que en el counter. Sí. Sí, ya te digo yo que sí. Aquí las flashes son la hostia. Aquí las flashes son la hostia, hermano. Son reales, digámoslo así. Reales no, pero que duran 20 segundos las flashes. Cuidado, eh. Hay que entrar a una flash y estar muerto. Te estás capaz, furia, tío. Te estás capaz y me ha matado a mí. Puede que seamos 5 para el counter, eh. No, pero yo quiero ser ya, 5. Ya, cállate. Por eso estoy yo... Eh, 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 eh. Madre, ¿qué me dices? Somos 5, dios, también. Puta madre. ¿El quién? ¿El Andalucía? ¿El...? ¿Qué es? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Ah, que era un enemigo. ¿Eso qué es? ¿Tengo sin marcar el mapa del counter o qué es? No tengo ni idea. Puede que lo tenga, eh. ¿Por qué tengo a la gente marcada? Porque a lo mejor es... un UAV o algo así. UAV, cabrón. ¿Pero marcadas que los veo a través de la pared? No, no, si yo también los veo. ¿Pero qué me está matando? A mí me están dando demasiado por culo ahora mismo, eh. Yo no estoy matando a nadie, loco. No. Amor, aquí la gente que... Hermano, ¿la gente que va a ayudarme o qué? Amor, uat. y 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